¿Quiénes son los 10 diputados nacionales electos por la provincia de Santa Fe? Romina Díez, economista, fue columnista de varios medios de comunicación. Nicolás Mayoraz, abogado, actual diputado provincial, se define como argentino y de derecha. Rocío Bonacci, funense, técnica en podología y emprendedora. Germán Martínez, se define como peronista y kirchnerista, sin contradicciones. Rosarino y santafesino, actual presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria. Florencia Carignano, magíster en relaciones internacionales, directora de migraciones, hincha de Colón de Santa Fe. Diego Giuliano, ministro de transporte de la nación, abogado y profesor universitario. José Núñez, actual diputado nacional y vicepresidente primero de la Comisión de Industria. Verónica Razzini, madre, empresaria y presidenta del Movimiento Empresario Antibloqueos. Alejandro Bonciovani, liberal clásico, abogado, magíster en derecho, economía y ciencias políticas. Hincha de boca, integrante de la Fundación Libertad. Esteban Paulón, activista por los derechos LGBT, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Argentina. Gracias. 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 Gracias.